La Niña de Mi Sueño La Niña de Mi vida Quisiera ser la sombra Que la acompaña noche y día Me muero por ella Pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire que respira tengo sedo Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Es como una amapola Entre los trigales verdes Y las flores del campo Todas envidias le tiene A los pájaros del río Le voy a contar mis penas Ellos son mis amigos Y me da miedo lo que ella pensará Y cantando me consuela Me muero por ella Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Que la mejor de ella love para mí es como un sueño Porque su amor para mí es como un sueño Fúlido Engo lengtho Yo luckily y me lo debo Pero cuando salgo Veo Así Yeah I